Es la primera vez que una mujer va a asumir en una liga profesional de fútbol, como la doctora Silvia Jiménez. Así que agradecemos muchísimo el gesto y desearle muchos éxitos a Silvita en su gestión y seguramente van a estar bien acompañados por el Chiquitapia. Ahora dentro de poco vamos a ir a visitar el estadio, estuvimos conversando con él. Que seguramente cuando se termine la obra y ya lo va a anunciar el gobernador y se amplíe la capacidad, vamos a poder contar con espectáculos nacionales, internacionales, futbolísticos. Así que muchas gracias por la visita, muy agradecidos. Nos acompaña también aquí una fábrica textil que se está instalando en la provincia de Catamarca y que también tiene que ver con el deporte porque confeccionan las camisetas y la materia prima de varios equipos de fútbol de nuestro país, lo cual también genera muchísimo trabajo. Muchas gracias. Así que bueno, simplemente agradecerle por la visita y por estar siempre ayudándonos y colaborando en todo. Un hecho realmente creo que importantísimo. A partir de hoy vamos a tener la primera presidenta en una liga a nivel nacional en el fútbol doméstico nuestro, que es tan representativo, y la compañera Silvia, que es una compañera que nos viene acompañando ya desde que asumimos este compromiso el 29 de marzo del 17, donde el primer compromiso que asumimos era el de ser la conducción de la igualdad de género, donde pudiéramos trabajar y darle al fútbol argentino la representatividad que hoy empieza a tener y que va creciendo muchísimo. Que el fútbol femenino tenga la posibilidad de empezar a desarrollarse con un proyecto a nivel nacional. Y hoy lo estamos logrando. Darle las gracias acá al intendente de que nos esté acompañando. No solo es un día importante por este hecho que realza el valor de la mujer en la conducción del fútbol, sino también porque nos conocimos con el compañero en una cena en la Casa de Gobierno de San Juan, donde tuvimos la oportunidad de empezar a hablar y de empezar a mirar cuáles son los cambios que tiene que hacer el fútbol. Y en esto de los cambios que tiene que hacer el fútbol, y en esto de que nosotros decimos de que el interior, todo el interior de nuestro país tiene que ser la casa de nuestra selección, empezar a pensar y a desarrollar en que el fútbol tiene una deuda muy grande. El fútbol argentino es la deuda más grande que tiene, la deuda de Bilicia, donde podamos tener estadios donde se puedan desarrollar diferentes eventos a nivel sudamericano. Aprovechamos que ahora vamos a tener la final de la Sudamericana el 1 de octubre en la provincia de Córdoba. Y esto nos dio la posibilidad de empezar a trabajar, de empezar a pensar en que esta deuda de Bilicia la tenemos que pagar, en que cada provincia que pueda progresar en lo de Bilicio en sus estadios va a ser una de las casas de nuestras diferentes selecciones, o de los diferentes espectáculos deportivos que tenemos. Por eso, Gobernador, quiero decirle que ahora después de que vayamos a visitar el estadio vamos a asumir el compromiso de acompañarlo en esta gesta de remodelación del estadio para que pueda ser una de las tantas casas que tienen que tener nuestras diferentes selecciones, cualquiera de nuestras selecciones, juveniles, femeninas, masculinas, la mayor, pero yo creo que la selección argentina esté cerca de la gente es algo importantísimo. Y nosotros queremos darle la posibilidad a todos los argentinos y argentinas que estén cerca de nuestra selección. Por eso, felicitaciones, muchas gracias por darme la posibilidad de estar acá, por estos dos motivos importantísimos en la provincia de Catamarca, y también cada vez que uno ve que el fútbol como herramienta económica aporta algo para la economía nacional, y por sobre todas las cosas en el interior donde se desarrollan tantas actividades mediante las PYME y todo, que tengamos la posibilidad de visitar esta fábrica donde trabaja para muchas de las marcas representativas de nuestro fútbol con la materia prima, nos hace muy bien, nos hace sentir que el fútbol también aporta esta otra parte en la economía de la provincia que todos queremos. Así que, muchas gracias, felicitaciones nuevamente a ambos, y gracias por darme la posibilidad de seguir acompañando al interior, y de que todos juntos hagamos un fútbol mucho más federal. ¡Gracias!